Bien, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar, vamos a charlar con el concejal de la Ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista, Jorge Andrés Fernández. Jorge, Andrés Batistela te saluda y gracias por la charla. ¿Cómo andás Andrés? ¿Qué tal? Un placer, gracias por la invitación. Gracias a vos. Y bueno, para charlar un poco lo que está sucediendo ya casi terminado el mes de marzo, iba a decir en el mes de marzo, terminando el mes de marzo, temas importantes para el Consejo, para lo que es el legislativo de la capital provincial. Y quería arrancar por lo que se está debatiendo en torno a los horarios del comercio, ¿no? ¿Esto está relacionado con lo que tiene que ver ahora con los costos del transporte? Sí, sí. El disparador fue el tema de los costos del transporte. Digamos, es una discusión que viene de hace rato, la del horario corrido, pero obviamente el costo del transporte, el aumento todo significativo, el precio del boleto del transporte, lo que hizo fue poner sobre la mesa una urgencia que era encontrarle alguna vuelta a el aumento porcentual o el impacto que tiene el costo del transporte, de la movilidad para los trabajadores de comercio, para los empleados de comercio, sobre todo aquellos que tienen que utilizar cuatro veces el colectivo en la ciudad de Santa Fe. No solo en términos de cantidad de tiempo, sino fundamentalmente de dinero y entonces empezó a aumentar en el cálculo que hicimos sustancialmente el porcentaje que los empleados de comercio deben dedicar dentro de su sueldo a trasladarse al lugar de trabajo y después de vuelta a su casa. Entonces apareció de nuevo esta discusión con más urgencia e hicimos algunas reuniones, algunas consultas, el consejo y el municipio no tienen potestad para establecer los horarios, pero sí facilitaron algunos acuerdos entre los empleadores y los trabajadores que entiendo yo que progresivamente se va a ir implementando, no va a ser de un día para otro, porque también hay una cuestión cultural atrás. Sí, esto de la cuestión cultural seguro que es importante, pero en la época de la pandemia recuerdo, más allá de que en la salida de la pandemia por ahí había restricciones nocturnas, entonces todo se concentraba específicamente en el horario diurno, pero en aquel momento no funcionó tan mal, Jorge. No, funcionó bastante bien, diría yo, también un poco por el contexto que obligó a que muchas personas que no realizaban sus compras a la siesta, o no paseaban a la siesta buscando insumos, bienes, incluso algunos servicios, lo hiciesen. Yo creo que como todas las cuestiones culturales son perfectamente multiplicables, no hay nada de natural en una cuestión cultural, es una práctica, entonces esas prácticas pueden ser modificadas en la medida en que favorezcan, o porque realmente sucede así a lo largo del tiempo, y creo que lentamente el proceso va a ir dando lugar a un nuevo esquema en el cual la ciudad de Santa Fe se adapte a lo que son los horarios corridos, o a las modalidades comerciales de otras ciudades de una escala parecida a la de la ciudad de Santa Fe. Insisto, no lo va a ser de uno para el otro, pero sí creo que efectivamente se va a dar, porque hay acuerdo entre los principales actores para que eso efectivamente sucede así. Y después estamos también atrás los consumidores, que nos vamos a adaptar, como si se adaptan los trabajadores, se adaptan los comerciantes, nos vamos a adaptar también los consumidores a ese esquema y a ese modelo. Claro, ¿y el dueño de comercio qué está opinando? Los representantes de los dueños de los comercios que estuvieron charlando con nosotros estaban de acuerdo en la implementación, por supuesto que no el 100%, por lo que ellos plantearon en los debates y en las reuniones, pero sí un porcentaje alto estaba dispuesto. El cambio en el horario de comercio va a tener algunas aristas o algunas flexibilidades, fundamentalmente en torno a los meses de verano, donde es cierto que la siesta Santa Pesina es bastante intensa, la temperatura sube sustancialmente y a la gente no le gusta salir a la siesta a hacer compras. Entonces, los acuerdos marcos o los acuerdos más generales prevén la flexibilidad para los horarios de verano, pero en el resto de la temporada, esto es otoño que está comenzando, el invierno y la primavera, es perfectamente compatible las temperaturas con la adaptación a un nuevo esquema de horarios de comercio. Claro. Jorge, otro de los ejes que, bueno, está en debate en Santa Fe y en la provincia y en el país y en el mundo es el de la seguridad, pero es un problema al que no sé si le estamos encontrando la punta del ovillo, tampoco digo que sea una tarea sencilla esto que estoy mencionando, pero en el consejo, ¿qué están charlando al respecto? Bueno, en realidad hasta ahora no hubo muchas cuestiones, sí algunos debates de los que yo participé, algunas idas y vueltas, con una polémica que se suscitó más bien con las autoridades provinciales, pero que impacta sobre las estrategias municipales en materia de seguridad. La primera de las polémicas tuvo que ver con la cantidad de móviles que según el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe y sus secretarios había al momento de asumir la gestión. Plantearon públicamente y lo replicaron un montón de concejales de que se habían encontrado con nueve móviles policiales, siete patrulleros, dos motos, bueno, todo un conjunto de falsedades muy fácil de desmontar. En la última sesión yo traje los números, puse los números sobre la mesa y no hubo ni un solo argumento serio en contra de esos números. Los números, ¿qué son? Para que entiendan quiénes están escuchando y quiénes están viendo. Los móviles policiales en la ciudad de Santa Fe, en todo el departamento de la capital, hacen una especie de, o sea, se saca una foto de la distribución de los móviles policiales, ya sean camionetas, sean patrulleros, sean motos que están respondiendo a las distintas estrategias, las distintas agrupaciones o estrategias operativas que diseña el jefe de la unidad regional, uno cada tres horas en el sistema del 9-11. Entonces uno puede mirar el sistema del 9-11 y verificar cuántos móviles había. El número es variable porque algunos tienen que, están realizando otra función, pero en general, en promedio había más de 80 móviles en los distintos turnos. Por ahí bajaban a 65, subían a 87, pero había más o menos 80 móviles. No contento con esto, y esto yo puse los nubes en la mesa del día 9 de diciembre, 10 de diciembre y 11 de diciembre, que fue el día que asumieron las autoridades, pero para hacer una mejor demostración de que eso era mentira, no solo me quedé con los datos del 9-11, sino que fui a buscar y presenté los datos de lo que se llama Visa Flota. La Visa Flota es la tarjeta que utilizan los móviles policiales para cargar combustible, y en el día 11 de diciembre, el día que Cocosioni asumió que el ministro y el gobernador de la provincia manifestó públicamente que había 9 móviles, cargaron combustible en la ciudad de Santa Fe, 87 móviles diferentes. O sea que hubo 87 móviles circulando por la calle. Entonces, esa fue una primera polémica, un conjunto de mentiras, repito, muy fáciles de desmontar, y después la otra cuestión que generó polémica fue el proyecto de adhesión a la emergencia en seguridad que había declarado la provincia. La mayoría automática que tiene el oficialismo en el Consejo aprobó, pero nosotros desde el Bloque Justicialista con Jordina Mudalén nos opusimos porque esa emergencia le otorga al ejecutivo la posibilidad de realizar compras, contratación de bienes y perdón, compra de bienes y contratación de servicios sin licitación pública. Y lo que estamos viendo ahora estos días es justamente que han comprado 7 móviles para la GCI, haciendo como si esto fuese la cuestión, una cuestión trascendental. 7 móviles para la GCI es importante, pero no es la solución a todos los problemas, y lo más preocupante es que lo realizaron haciendo una contratación, una compra directa, sin consultar, yo presenté un pedido de informe, vamos a ver qué contestan, pero sin consultar o sin pedir cotización de manera formal a otras empresas y la compraron en la empresa Amium directamente. A mí me gustaría saber por qué en esa empresa, qué condiciones técnicas, qué especificaciones técnicas tienen esas camionetas que no tienen camionetas de otras empresas. Básicamente lo que yo estoy poniendo en discusión es la falta de transparencia para el gasto de 230 millones de pesos de los contribuyentes santafesinos en la compra de camionetas sin hacerlo por una licitación pública. Estas son las consecuencias de otorgar emergencias en momentos que no se necesitan. Yo no digo que hayamos estado bien y que estemos bien en materia de seguridad, más bien todo lo contrario, pero para comprar camionetas por parte de la municipalidad no es necesario saltearse los procesos visitatorios, y esto es bastante peligroso. Entonces, por ahí vinieron un poco las políticas en materia de seguridad. Sí, cierro con esto, el tema seguridad, por lo menos respecto de tu pregunta. El municipio, y esto lo debatimos en el presupuesto, ha hecho de la seguridad uno de sus caballitos de batalla y uno de sus principales objetivos para este año, para los cuatro años de gestión, han prometido ordenar y pacificar la ciudad. Lo único que estamos viendo hasta ahora, por ejemplo, es que en enero de 2024, respecto o comparando con enero de 2023, se duplicaron los delitos predatorios en la ciudad de Santa Fe, y esto es muy preocupante, porque ¿qué son los delitos predatorios? Bueno, son los robos, las tentativas de robo, los robos calificados, los escruches, los hurtos, y hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en este momento en la calle. Sí, está pasando cosas feas, y voy a meter la cuchara además, Jorge, en otra cuestión, que se dice que no hay plata, pero estás informando de 230 millones para la compra de camionetas, entonces digo, se podría hacer un plan de bacheo, yo creo que si traemos un extranjero a la ciudad de Santa Fe, nos va a decir con quién estamos en guerra en este momento. Sí, la ciudad está, viste que se utiliza mucho, está de moda la palabra detonación, o detonada, que remite a un estado de guerra. La ciudad está detonada por muchos lugares, son, por supuesto, esto no es responsabilidad del Intendente Poletti, de ninguna manera, porque venimos de 16 años de gestión del mismo sector político, el Intendente Poletti también pertenece a ese sector político, que hoy, y desde el 2007 de oficialismo en la ciudad de Santa Fe, entonces no puede aparecer como algo nuevo. Todo lo que ha pasado en la ciudad de Santa Fe, el estado en que se encuentra, es responsabilidad de todas esas fuerzas políticas, o de ese conjunto de fuerzas políticas, que hoy pretenden presentarse como algo nuevo en Santa Fe. Lo que sí es cierto, es que en un esquema de, no hay plata, o de presupuestos austeros, hay que tener prioridades, hay que establecer las prioridades, y yo creo que el estado municipal debe establecer entre sus prioridades, sí, una buena política de bacheo, de desmalizamiento, de iluminación, porque eso es una buena política de seguridad también, porque eso se llama prevención situacional. Calles desmalizadas, en buen estado, asfaltadas, debidamente iluminadas, generan mejores condiciones de prevención para la, frente a la criminalidad, sobre todo frente a los delitos predatorios, que siete camionetas, y eso estoy absolutamente seguro que es así, y eso son las políticas que implementan en general muchas ciudades. No quiero decir que no haya que comprar camionetas y establecer una buena flota para la GCI, pero vamos a poner los números. ¿Cuántos patrulleros hay en la unidad regional 1? Más o menos, van variando, pero más o menos hay unos 420, no patrulleros, perdón, móviles en general. 420 móviles que dependen de la unidad regional 1, la mayoría están concentrados en la ciudad de Santa Fe. Vamos a suponer que hay unos 320 móviles destinados a la ciudad de Santa Fe. Los siete móviles que compra el municipio son el 2% de la flota de móviles. Entonces, el impacto sobre el aumento de la prevención es exiguo, casi nulo, y van a, digamos, a poner dos policías con dos guardias de la GCI patrullando. Está buenísimo, pero no digamos que esto es la panacea en materia de seguridad, porque hay muchas otras estrategias que tienen un doble sentido, benefician en el sentido de la prevención situacional, pero también generan condiciones de habitabilidad mucho mejor para los vecinos de Santa Fe. Entonces, ahí tiene que ver con las prioridades y tiene que ver también con la concepción que tenemos de la seguridad o de las políticas para prevenir los delitos. Se pueden hacer cosas mucho mejores, con mucho menos dinero, pero bueno, no es este el camino que ha elegido la Municipalidad de Santa Fe. Claro, ahora están llegando multas, también Jorge Digo, para ir al aspecto de la recaudación, multas bastante onerosas, y por ejemplo, hay una que es Marcial Candioti al fondo, saliendo para lo que es Avenida Alem, que empezaron a llegar ahora multas del mes de octubre, donde se dice que la máxima no es 50, sino 40. Que me corrijan si me equivoco, yo no vi la adecuada señalización de que eso haya sido así. Y te lo voy a decir no solo como concejal, sino también como alguien que no manejaba yo, pero el auto está a mi nombre, y me llegaron esas multas con las fotos. No está debidamente señalizado, es básicamente una trampa, vamos a hablarlo como hablaríamos en un bar con los amigos. Esto es una trampa, una chicana para que todo el mundo cometa el ilícito, entre comillas, de exceder de 40 kilómetros por hora, que aparte en esa arteria es una velocidad súper razonable ir a 50, porque no es doble mano, es de única mano, conecta dos arterias importantes como son el Boulevard Galvez y Avenida Alem. Es utilizada por un montón de gente cuando los chicos van al colegio o salen del colegio. Entonces mucha gente se va a encontrar con esta sorpresa, multas, que les llegan de un lugar que nadie sabía que había limitaciones de velocidad, porque no está debidamente señalizado, porque está oculto el radar, y aparte porque estamos en un esquema de un aumento y muy importante del valor de las multas. Nosotros nos opusimos a esto desde el bloque justicialista, nos parecía absolutamente oneroso y desproporcionado, pero bueno, las mayorías automáticas funcionan así, y les aviso a todos quienes estén escuchando que si tienen multas las paguen en el plazo de los próximos 50 días, porque después van a aumentar, se van a duplicar o casi triplicar, y los costos van a ser prácticamente imposibles de pagar para un ciudadano medio. Claro. Jorge, me das el pie para ir cerrando con la pregunta de cómo es esto de trabajar ante esta mayoría automática que vos mencionás en el consejo, ¿es como gritarle a una pared o se puede trabajar? Se puede trabajar perfectamente porque dentro de esa mayoría que va a aprobar las iniciativas más importantes, que estén acordadas dentro de ese interbloque o de ese bloque junto con el ejecutivo municipal, hay espacio para debatir, hay un montón de gente razonable, la conducción del consejo en cabeza de una amiga como es la Adriana Lachuchi Molina, permite que nuestras voces sean escuchadas. Pero bueno, es el juego de la democracia, también de las mayorías y las minorías. Nosotros somos una minoría que puede plantear un montón de cosas, pero que no tiene la capacidad de imponer agenda. Entonces, nuestra tarea es una tarea típicamente de la oposición, no imponemos agenda, sino que reaccionamos espasmódicamente a cierta agenda y tratamos de poner en el debate público algunos temas que a nosotros particularmente nos interesan, porque sospechamos que no están siendo debatidos de la manera en que se debe, y la otra tarea importante de la oposición, y ahí sí la cantidad de concejales conspira contra la eficacia de la estrategia, es la función de control. Nosotros tratamos de ejercer un control sobre el ejecutivo, que en algunos casos, estimo yo, que va a ser bloqueado por la mayoría, o es bloqueado por la mayoría, y en otros casos se filtrará en las pequeñas rendijas que queden dentro de ese juego entre mayorías y minorías. Pero vamos a insistir, en estos cuatro años, en la función fundamentalmente de control. Nosotros estamos convencidos que un gobierno controlado funciona mucho mejor. Un gobierno que no tiene controles, entra en ese terreno bastante resbaloso, en donde puede derivar, o en cierto autoritarismo, o puede empezar a jugar con algunas acciones que podrían entrar dentro de lo que se podría denominar en términos muy generales corrupción. Jorge, te agradecemos este contacto con la agencia de noticias DERF y el municipal, y bueno, esperamos seguir charlando pronto. Estoy a disposición, muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo. Un abrazo, chau, chau.